Porque en los últimos días dimos a conocer un acuerdo entre Contar y Claxo, la plataforma pública y gratuita Contar de Argentina, estrenó hace muy pocos días, el pasado 25 de noviembre, una nueva sección fruto de este convenio entre Claxo y Contar para el desarrollo de actividades conjuntas. Y ya hoy, ingresando en la página de Contar, es un gran placer ver alguno de esos materiales. Por eso le voy a dar la bienvenida a Victoria Vanega, subsecretaria de Comunicación y Contenidos de Difusión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina, politóloga. Juan Pablo Gugliotta, director de la plataforma Contar, productor audiovisual con más de 22 años de trayectoria. Así que le damos la bienvenida a los dos, Victoria y Juan Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí en el InfoClaxo. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitarnos y, bueno, por generar otro espacio justamente para comunicar alguna de las políticas públicas que nos interesan de este gobierno. Buenas tardes, Gustavo, a vos y todos y todas los que nos están escuchando y mirando. Muchísimas gracias. La verdad que es un placer. Y hace un ratito estábamos hablando con un grupo de trabajo que trabaja cuestiones de los Balcanes con Latinoamérica. Y nos planteaban que seguramente parte de su trabajo académico lo van a transformar en un material audiovisual cultural. Que después veremos hacia dónde va y cuáles son esas líneas. Siempre nos parece tan fundamental que la academia logra expandir, se logra correr, se logre correr de los lugares habituales. Yo siempre digo correrse del PDF, de lo que circula entre pocos, de lo que a veces es muy potente, es muy fuerte, pero que evidentemente a veces no termina teniendo ese foco de transformador social. Y la verdad que este acuerdo con contar es muy potente porque da la posibilidad que materiales audiovisuales se transformen posteriormente en debates. Victoria, ¿qué implica este convenio, este espacio? ¿Y cómo está avanzando contar? En un año entiendo que muy fuerte porque vemos novedades todas las semanas con muchísimas cosas. Bueno, Gustavo, por ahí después para que te cuente algunas cuestiones más específicas de la plataforma, lo dejamos a Juanpi, que es el que más sabe de eso. Pero hay un punto que vos acabás de resaltar y me parece importante que conversemos que tiene que ver con democratizar los contenidos, ¿no? Que es un objetivo del gobierno nacional y, por supuesto, también del equipo de Claxo. Y es el punto de encuentro en donde nos encontramos, valga la redundancia, justamente para desarrollar esta primera iniciativa que es empezar a generar canales puntuales de Claxo en la plataforma contar. El otro elemento que me parece que también es clave tiene que ver con que hoy hablábamos, hace un ratito tuvimos justo una reunión con Juanpi por algunos de otros temas que estamos desarrollando y conversábamos que cada vez más la ciudadanía, los usuarios, acceden a los contenidos eligiéndolos, ¿no? Y esta plataforma lo que permite justamente es eso. Es la posibilidad de la ciudadanía de identificar qué es lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver, cómo lo quiere ver, en qué soporte lo quiere ver. Así que, bueno, creo que tiene un potencial enorme sobre la experiencia puntual de trabajar en contenidos académicos y, justamente, hacer un poco de divulgación científica o transformarlos en contenidos un poco más amables, más amenos, que desarrollen, digamos, menos tiempo por ahí para las personas para poder aproximarse a esos contenidos. Creo que ustedes tienen una expertise y nosotros los estamos acompañando un poco también en ese proceso. Pensaba en esto que tú decías recién, Victoria, digo, en tiempos en que los algoritmos casi construyen alguna de las historias de las principales plataformas de streaming al web en el mundo y en donde lo más visto termina armando un poco qué actor con qué actriz para armar qué tipo de historia, pensar qué otros contenidos curados de otra manera se puede potenciar. Eso es contar, ¿no, Juan Pablo? Eso es contar, Gustavo. Una buena descripción. Contar es como la plataforma pública y gratuita. Es gratis para los que no nos conocen. Es muy fácil. Como pusieron ahí, www.contar. se loguean en dos minutos, les llega la clave a su casilla y ya están adentro y pueden disfrutar de más de 4.500 horas de contenidos audiovisuales, mayoritariamente argentinos. También de eventos en vivo, en el SSK, en Tecnópolis, fútbol. El domingo tuvimos también como un hit, por ejemplo, que fue como la final de una liga federal, de la liga federal por el ascenso, del torneo federal por el ascenso. Y yo pensaba también justamente que, bueno, no eso, o sea, es que a veces, de vez en cuando, nosotros somos poquitos, pero hablando un poquito de algoritmos, me quedé pensando eso, que tuvimos usuarios, algunos los podemos seguir, ¿no? Lo que llamamos métricas y análisis de métricas. Y había usuarios que terminaron de ver un partido entre, creo, puedo equivocarme, entre Racing de Córdoba y Chaco Forever, que pasaba la televisión pública y después se pusieron a ver un poco del desacuerdo. Entonces, yo pensaba un poquito, eso es contar. Y eran usuarios seguramente o en Córdoba o en Chaco o en alguna de las provincias, después vieron un poco un contenido del perfil académico y cultural como tiene el desacuerdo, contenido que forma parte del convenio, te diría que el contenido insigna de esta primera etapa de nuestro convenio. Y un poco pensaba eso, es como encontrar esa oferta, ¿no? También pensaba en lo que decías de los algoritmos que nosotros no programamos en base a eso. Analizamos las métricas porque nos interesa ver qué responden los usuarios, pero de ninguna manera vamos a bajar un contenido porque no nos está funcionando. De hecho, la idea es que esté todo. Están los contenidos educativos de encuentro de paca-paca, los contenidos de la televisión pública, los convenios con ustedes. El viernes, si me permitís decir algo, llega un evento que a mí me encanta, que es el Festival Escenario, un festival de cine y de música, sobre todo de rock. Es alucinante, que es el que el año pasado descubrimos las joyitas de Luis Alberto Espineta y un par de joyas que vienen ahora con un homenaje a Pablo Pandolfo también, que es muy, muy, muy interesante. Entonces, un poquito, eso es contar. Es un lugar donde podemos navegar sobre nuestros contenidos. Qué bueno y qué genial que existan estos espacios y siempre la reivindicación absoluta a los medios públicos en todos los sentidos porque es fundamental porque cumplen otro rol. Y ahí, Victoria, preguntarte, ¿no? Digo, ¿cuál considerás, digo, vos y también representando al gobierno la importancia de los medios públicos? Entiendo por qué esto es un debate tan importante a nivel Latinoamérica en el que la discusión sobre los medios de comunicación, y lo hemos visto en la lógica de la fake news, en el medio de la pandemia, digo, el rol que pueden cumplir los medios públicos, evidentemente, es muy diferente al que cumplen los medios privados. Y ahí hay algo que es fundamental. ¿Cuál es ese rol, Victoria, y cuál es la importancia? Sí, yo lo ampliaría un poco más. Creo que si hay algo que prendimos durante la pandemia, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Como impulsor y transformador de un montón de áreas. Y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver justamente con el acceso a la información, también empieza a tomar un cadiz fundamental, importante. Yo creo que esta plataforma Contar, básicamente, uno de los desafíos que tiene es llegar cada vez a más usuarios, cada vez a más personas. Conocer, justamente, todos que existe, que se la pueden bajar, que es gratuita, que es de calidad, que los contenidos audiovisuales son excepcionales, como la mayoría de los contenidos argentinos en términos audiovisuales, pero también ahora ampliando, justamente, América Latina y el Caribe, lo cual nos enorgullece muchísimo. Y, por supuesto, las distintas experiencias que se fueron dando, en algunos casos puntuales, es información específica que tiene que ver con el ámbito académico, como en el caso de ustedes. Pero también, como decía Juan Pires recién, que me parece lo más interesante, entretenimiento. Hay un montón de argentinos, de argentinas, en este caso, por supuesto, de habitantes de América Latina y el Caribe también, que pueden acceder de manera gratuita y en contenidos de calidad a entretenimientos, que sería como toda la producción audiovisual nacional, que es realmente muy potente, muy poderosa. Ahí estamos viendo la plataforma en estos momentos, ahí navegándola para que los que aún no ingresaron les dé la posibilidad de hacerlo en estos momentos. Juan Pablo, entiendo que va a haber actividades como conjuntas en ese sentido y que da la posibilidad de que aliar el contenido audiovisual a un debate, una discusión, a algo más aparte del material en sí. ¿Cómo va a ser eso y cómo va a avanzar? No te estamos escuchando. El famoso estás muteado, Juan Pablo, que siempre hay que decirlo alguna vez, digo, casi como para recordar que seguimos con el fenómeno pandemia. Ahora te escuchamos perfecto. Ahí está. Mala mía, perdón. Mirá, uno de los primeros eventos que tenemos, a ver, porque otra cosa que también me gusta mucho de nuestro convenio con Claxo es contar, es virtual, está en una nube. Entonces, hay un momento donde es necesario bajarlo y que volvamos a encontrarnos. O sea, lo que vos decías antes, Gus, de la presencialidad. Un evento que me interesa mucho, nos está pasando porque también se están modificando todas las cadenas de lo que era distribución y exhibición en el audiovisual, justamente con la llegada de las plataformas, ¿no? Que en realidad lo que yo llamo son las Big Tech, básicamente, para hablar un poco. Estamos hablando de Netflix, estamos hablando de Google, la mamá, más Facebook. No estamos hablando exclusivamente de Contar o de otras. Es un evento con Taranto y con su director, un drama ecológico importantísimo que está en el cine. Está en el Centro Cultural 25 de Mayo, creo que está en el Gomón, seguramente. También está en Contar, para aquellos que no vivan en el circuito del AMBA o que por ahí vivimos en el AMBA, pero hijo, familia, trabajo, no nos permiten llegar a los horarios de la exhibición en sala de cine. No es lo mismo, pero la pueden ver por Contar. Y también lo que vamos a armar es un, creo que lo estamos definiendo como conversatorio, ¿no? No sé, no me quiero meter si vamos a llamar videoentrevista o conversatorio. Viste que esas palabras son todas, ponele conversatorio. Va a estar el director que hizo un laburo alucinante que se llama Víctor Cruz, que es un documentalista que, si no lo conocen, se los recomiendo que lo sigan, porque es un pibe que hace unos laburos casi como antropológicos, pero populares a la vez, interesantísimos como es Taranto. Y van a estar ustedes, Gus, para charlar un poquito con él. Y esa va a ser como la primera actividad, que está buenísimo, que es un poco como bajar a tierra algo que nosotros tenemos en la plataforma. Sí, exactamente. Y que va a dar la posibilidad también, vamos a incorporar a algunos investigadores, investigadores, que dé la posibilidad de hablar sobre las temáticas que trata el documental y darle vuelta de tuerca a la situación. La verdad que van a ser encuentros muy interesantes. Me queda una pregunta pendiente, Victoria, en relación a, hablaban un poco de contar en Argentina, hoy está disponible para Argentina. Nos encantaría que toda Latinoamérica y el Caribe pueda tener acceso a esos materiales en algún momento. ¿Hay previsto en algún momento? Digo, ¿se puede pensar en un futuro con un contar para toda América Latina y el Caribe? Bueno, eso en realidad Juan Pizel que tiene que definirlo, pero nuestra intención en un primer momento es, sí, federalizar, obviamente, esta plataforma que llegue a cada rincón de la Argentina. Y después, desde ya, el orgullo que podemos llegar a sentir cuando en distintos lugares del mundo vean los contenidos de calidad argentinos, vean las nuevas voces, otras representaciones. Creo que la potencia que tiene esta plataforma es, vuelvo a insistir, la diversidad, ¿no? O sea, desde, digamos, algunos directores o directoras muy de nicho, muy particulares, hasta otros muy mainstream, muy masivos, que están disponibles para que todos accedamos. Y desde contenidos audiovisuales tradicionales, como puede ser una película, un documental, una ficción, una serie, hasta todo lo que es la propuesta de los medios públicos, que está también en la plataforma Contar, o los streams en vivo de algunas acciones puntuales que pasan en la Argentina que son súper interesantes. Hace relativamente poco, en septiembre, si mal no recuerdo, corregime, Juan Piz, nosotros desde Contar también sacamos lo que fue la TIR, que fue una propuesta para jóvenes que hicimos en Tecnópolis, una semana súper intensiva con un montón de oferta para la juventud, y eso estuvo narrado desde la plataforma Contar, y la verdad es que tuvimos no solamente los espectadores y las, y los usuarios y las personas que fueron y participaron en vivo, sino también todo lo que después significó eso, narrándolo desde la plataforma. Genial. Entonces, ahí seguimos, entonces, navegando la plataforma. La invitación, entonces, está hecha. Obviamente, siguiendo también las redes de Contar y de Claxo, se van a ir enterando de cada una de las novedades y de cada uno de los encuentros, conversatorios, videoentrevistas, como más les guste, pero que van a permitir poder poner en diálogo algunas de estas producciones audiovisuales con algunos de estos debates que son esenciales, porque muchas de estas cosas, de estos debates, tienen que ver con neoliberalismos, con disidencias, con violencia de género. Hay tantas temáticas dando vuelta en estos materiales y, como se sabe, la cultura es a veces una vía fundamental para que estos temas puedan ser puestos en cuestión, se pueda hablar, se pueda debatir. Así que, Victoria, Juan Pablo, muchísimas gracias por el encuentro. La verdad que súper contentos y felices desde Claxo de que esta interacción, este trabajo conjunto se pueda dar porque sabemos que es muy potente y muy importante también para Claxo. Así que muchísimas gracias y gracias por este encuentro para hablar dos minutos.